En entrevista a David Stewart, un experto en arte y escritura mesoamericana, explicaba que para algunos mitos que se han venido realizando y que giran en torno alrededor del 13 Bactún, hay respuestas, por ejemplo, el cambio de era establecido por los mayas. Ante la especulación que existe en algunos guatemaltecos, que el 13 Bactún del calendario maya es sinónimo del fin del mundo, el experto en arte y escritura mesoamericana, a través de una conferencia, descartó dicha creencia. 2012 no es una profecía, no es una profecía, solo es una referencia al 13 Bactún, y el número 13 fue muy importante en la cosmología maya también. Entonces, no dice nada sobre nuestro mundo, es solo sobre su mundo, su historia. Y 2012 fue importante para ellos, porque es una extensión de su calendario, en el futuro. Y para nosotros es muy interesante, pero no es una profecía. El conferencista ofrece un texto, donde explica el sistema cronológico del calendario maya, desde un panorama accesible y revelador. Para Noticiete, Marta Leche y Santos Gutiérrez.